...países que nos llevan a la vida, bueno, a nosotros, ellos nos llevan a la vida. Yo soy el complemento de todos estos grupos que todavía no pueden localizar a los pacientes. Estamos trabajando en educar a los médicos para poder lograr que todos nosotros. En el caso de la enfermedad que tuvo una esposa y a quien perdí hace 8 años, en Estados Unidos se decía que había 5.000 casos al año, aquí debería haber 2.000. La industria farmacéutica tiene localizados entre 75 y 100, creo que al año. Creo que no, estoy mal, si te digo que se nos mueren al año 2.000 pacientes de quistes, que es tumores de la enfermedad intestinal al año. Entonces, más que pedir algo al cuerpo legislativo, yo creo que también debemos ofrecer algo. Nosotros vamos a ofrecer nuestro trabajo, nos vamos a poner las piedras para localizar a todos estos pacientes y generarnos bien consejos y necesitamos que el cuerpo legislativo cree en la formatividad necesaria para que tenga acceso a otro tratamiento. Represento a muchísima gente, vamos apenas caminando, nos estamos agrupando para poder lograr cosas. Les agradezco mucho que acepten estas palabras y si quieren vamos a apuntar a parte de preguntas y respuestas. Por parte del público, alguna pregunta para necesitar.